Oye tu soldado, se parte de mi comunidad WeGamer, solamente descarga esta aplicación de acuerdo al link que te dejo en la descripción A su vez, abrir nuevamente este link para que puedas indicar e irte a mi comunidad y reclamar grandes recompensas a su debido tiempo Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero Pues muchachos, tenemos grandes novedades y sin más que añadir, pasamos a la siguiente sección Y ya nos encontramos en esta tienda del hacker 2.0 Pues muchachos, tenemos en estos momentos el primer premio, el premio mayor, lo cual está implementada nuevamente el dino tigre Pues está super cool, tenemos también el águila blanca, este elefantito Tenemos el paquete catrín y en todo caso el género femenino, esta skin también muchachos Y también estamos visualizando este angelito con la diablita y 20 vouchers especiales Pues esas recompensas serían del primer premio mayor Y ya estamos viendo las recompensas extras Pues muchachos, tenemos 12 emotes, en todo caso tenemos el aspecto de la pantera, del panda Y también el perrito mecánico, al igual que 10 tickets de arma royal Pues muchachos, en esta ocasión imaginemos que yo voy a obviamente adquirir esa Y también pues los tickets que es lo más recomendable De igual forma simplemente le damos confirmar, nuevamente confirmar Y en todo caso te aparece esta ruleta Lo cual está implementada por 6 grandes premios Y en todo caso muchachos, a medida que van girando, girando esta ruleta Pues los premios se van obteniendo y en todo caso ya no son repetitivos Esto te asegura pues las recompensas de todos modos Pero al momento de seguir girando, obviamente que esto va aumentando Al igual que el precio Pero de igual forma puedes tener la suerte de tener pues estas recompensas A lo mejor el Dino Tigre o en todo caso el premio mayor que tú has seleccionado De manera tan sencilla con solamente pocos diamantes De repente no es tu caso Al igual que yo muchachos, cuando giro esta ruleta Me sale al final, que sad Pero de igual forma este sería el mecanismo de la tienda oficial 2.0 Pues muchachos estamos viendo cada giro Cuanto estaría costando 19, 49, 79, 149, 399 Y por último el premio mayor Que es en mi caso que me va a salir Pues tendré que gastar 999 diamantes Pero que está pasando papu Y también esta tienda estaría finalizando el día 19 del presente mes Y en otras noticias también tenemos esta información Debido a muchos problemas que ha estado presentando la página Pues del evento de Reúne a tu Pandilla Para obtener este skin épico, el Breakdance Pues muchachos, Garena ha publicado esta data Lo cual estamos viendo actualmente ya en el juego De igual forma estaría llegando posteriormente a la región de Estados Unidos Pues esto quiere decir en pocas palabras muchachos Que estarían aumentando hasta el día 15 Para que puedas tener tú Al igual que yo Este skin de Breakdance completamente épico Pero la diferencia Que ahora vamos a poder ingresar De una manera tan sencilla Porque actualmente ya han arreglado los servidores Pues en cada página sabemos que colapsan Por la gran cantidad de usuarios Que pueden ingresar al mismo tiempo Pero muchachos Actualmente Garena ha revisado todo esto Pues y ha indicado Que ya está disponible nuevamente Aumentando 3 días más Para que muchos jugadores puedan conseguir Este skin de Breakdance Lo cual estoy muy contento por este detalle Y ahora dime tú Papu ¿Qué esperas para seguir aumentando los puntos? Y si ya reclamaste esto Me siento muy contento por cada uno de ustedes Y en otras noticias muchachos Tenemos este nuevo evento La Liga de Free Fire Lo cual estaría finalizando Hasta el día 19 Del presente mes Pero esto no acaba aquí Y en todo caso estamos viendo Este nuevo token El cambio común Lo cual simplemente puedes obtenerlo En una partida Pues al momento que hagas un Buya Papu Y en todo caso Para seguir acumulando Más y más De estos nuevos tokens Del cambio común Tienes que jugar Diversas partidas Hasta el día 19 Recuerda En el modo clasificatoria Y en todo caso Vas a poder obtener Un token más Cada día Hasta el 19 Del presente mes Y ahora te preguntarás ¿Qué recompensas hay Por estos tokens? Y en estos momentos Estamos viendo La recompensa Lo cual muchachos Y en todo caso También tenemos pues Diversas cantidades de cajas De skin obviamente Para que puedas tú Obtenerlas también Recordando que son 20 unidades Por cada cajita Que puedes recolectar Después Anda bajando las cajitas En ese caso Aún queden más tokens Y en todo caso También tendremos Como ya saben muchachos La llegada Del paquete bandido Que esto me agrada mucho En particular Y estoy a la espera De este paquete Espero que te haya gustado Este video informativo Recuerda dejarme un like Un comentario positivo Y comparte con todas Tus amistades Para que se enteren Lo más reciente De Free Fire Nos estaremos viendo En un próximo video Recuerda Papu Activa la campanita Para que tengas en cuenta Grandes novedades Chau 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 Não vraiment es périferos Chau 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 ¡Gracias!